Tú, la impresión que me das, es que pronto te alejarás de mi amor No, 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 no hace falta mentir, tienes miedo de no encontrar libertad Y no puedo evitar, al sentir esta soledad, recordar tus caricias Y una voz y el poder es que eres la paz Y una voz y el poder es que eres la paz Y una vida y una voz y el poder es que eres la paz